¿Sabes ya cuál es nuestro queso del mes en septiembre en Quesoteca? Nuestro protagonista tiene nombre propio, queso de oveja con anís y chía sin lactosa y con semillas de anís y chía ecológica. Seguro que has oído hablar de los muchos beneficios de la chía en la salud. Reduce el colesterol y protege el corazón, regula el tránsito intestinal, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y cuida tus huesos. Necesitas más razones para disfrutar del queso del mes sano y natural. www.quesoteca.com